Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Si, el bigote, ya se, el bigote, afeitate el bigote No, este bigote es un simbolo de adhesión al movimiento un bigote por Jackie Chan iniciado por Fantoche No se si estarán al tanto que se estrena una nueva de Karate Kid que la hace Jackie Chan y un negro que es Doctor Dre Osea es Doctor Dre Junior, no se si lo ubican, es este y estuve leyendo un poco un par de reviews y aparentemente no tienen nada que ver con la con las Karate Kid viejas, osea desde el vamos en lugar de Karate hacen Kung Fu, asi que, deberia ser Kung Fu Kid pero esta todo el tema legal con Kung Fu Panda y eh, creo que hoy por primera vez vi lo que es la mascota del mundial Sudafrica 2010, agarras un nene de 8 años lo cruzas con un chita, le pedis un ponja que te lo dibuje y tenes lo que es la mascota Sudafrica, cuando me imagine la mascota de Sudafrica 2010, me imaginaba como el negro este, gracias por ver Planeta Merengue les dejo los links abajo como siempre y nos vemos en un par de dias Chauuuu Abel ¡Lala, lala, 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 lala!